hola qué tal amigos de youtube bienvenido a otro vídeo más a su canal mi gente el día de hoy voy a jugar por primera vez lo que es una partida de free fighter mi gente nunca jugado free fighter ya si lo descargue no le voy a decir que no jugué una partidita para ver si sabía un poco pero lamentablemente el caso no sé pero hice este vídeo para que ustedes vean mi primera vez jugando free fighter que lo acabé de descargar así que vamos a dar inicio así que por favor no me coman no me hagan malos comentarios porque es mi primera vez jugando free fighter vamos a dar inicio a lo que es el juego vamos allá mi gente iniciamos vamos ya le dimos a inicio estamos estamos activos estamos activos móviles se está cargando entonces esto al parecer dura varios segundos para iniciar el juego vamos a ver mi vamos a ver vamos a ver como activa no te vamos muy bien a ver cómo se mueve cómo se mueve esto mi gente pueden ir comentando compartiendo suscribiéndose al canal y dejando su opinión ahí debajo en la caja de los comentarios por favor vayan dejando mi primera vez jugando free fighter y quiero ver qué tal lo hago mi gente así que ustedes me van a ir ayudando ahí en los comentarios me van a ir ayudando ahí qué puedo hacer que cómo puedo mejorar y algunas cosas más para ver si puedo seguir jugando este juego vamos a ver ya que es es tan tan famoso mi gente vamos vamos allá vamos allá vamos allá dando inicio mi gente vamos en un avión aquí en alta o en un avión en alta ok aquí me pone que no podemos ya tirar del paracaídas entonces le damos aquí y allá estamos iniciando mi gente vamos vamos comentando comentando mi gente comentando quiero caer en un lugar donde las personas o mejor en un lugar que no valga para que no me maten de una vez porque recuerden que soy no sé mucho y no sería bueno porque entonces me van a matar de una vez si caigo donde el persona vamos a ver es a mira ya donde hay gente donde uno cayendo ya ve entrar primero que yo a la casa y si hay llamar más primero que yo la ama que vamos a ver ya veo que me están tirando vamos allá mi gente de dónde viene de dónde vienen para saber para saber para saber para saber vamos a enfrentar vamos a enfrentar no vamos aquí este lo mató a otra persona este no lo maté yo y ya me están tirando mi gente no puedo a wow mi dios mire ya ya tan rápido me mataron mi gente para que usted vea lo rápido que mataron más ay dios mío no 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 vamos a iniciar de nada vamos otra partida otra partida otra partida que eso no se puede quedar así mi gente vamos allá me mataron muy rápido me mataron muy rápido vamos a iniciar de nuevo me mataron muy rápido vamos allá vamos a darle a continuar aquí vamos a ver no sé mucho mi gente jugar no sé mucho jugar recuerden vamos a iniciar de nuevo iniciamos de nuevo el juego iniciar y vamos a jugar otra vez vamos a jugar otra ver a ver otra vez mi gente vamos vamos de nuevo a jugar de nuevo otra vez tengo que prepararme más tengo que poner más positiva vamos con lo comentario mi gente el apoyo llevamos el apoyo para ver si mataron en que sea dos o tres gentes para ver si acabó de la vida vamos a ir probando vamos a ir probando a probando mi gente porque no sé mucho ustedes saben que no sé mucho vamos a ir probando com vamos vamos a vamos a iniciar de nuevo y gente activo 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 para el bollado recuerden no sé mucho jugar mi gente no sé nada mucho ni chien no sé nada jugar estoy aprendiendo vamos a ver, me voy a tirar de una vez a donde caiga entonces vamos a ver mi gente, vamos a ver, vamos a tratar de caer en un lado donde no haya muchas personas para poder durar un poco vamos vamos a ver si encontramos aquí algo ok iniciamos vamos bien y encontré algo mi gente esperemos que no me maten de una vez veo uno allá vamos a ver si lo matamos ok vamos a caerle atrás vamos a caerle atrás mi gente que ahora viene guapo viene guapo ahora espérense que mira otro allá recuerden mi primera vez jugando free fighter espérense más personas allá maté uno mi gente, maté uno, ya maté uno ya, ya maté uno ya, ya maté uno así que vamos allá, vamos allá que la cosa se está poniendo interesante ya, ya la cosa se está poniendo interesante ay 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 me van a matar mi gente, mire ese nama tenía una alma me van a matar tengo que cambiar de arma al parecer ya maté otra persona, bando, bando y eso que no se juega mi gente y eso que no se juega mi gente estoy sin municiones estoy sin municiones tengo que buscar algo estoy sin municiones exacto mi gente tres personas ya matado mi gente pero y que es lo que está pasando que es lo que está pasando que estas personas no tienen nada 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 absolutamente nada no tengo nada mi gente no tengo nada me van a matar aquí bueno mi gente aparecía apareció algo apareció algo vamos a cubrir vamos a cubrir aquí vamos a cubrir aquí no estamos cubrando vamos mi primera vez jugando free fighter pueden ir comentando mi gente pueden ir comentando pero la cosa se está poniendo interesante ya he aniquilado a tres personas vamos 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 que ustedes opinan acerca de mi primera vez jugando free fighter mi gente que ustedes opinan que opinan que opinan que opinan que opinan dejen su opinión ahí debajo en la caja de los comentarios recuerden mi gente recuerden mi primera vez jugando free fighter no sé ni para dónde coger cuatro personas ya he matado mi gente creo que voy bien mi gente yo creo que voy bien para ser mi primera vez jugando free fighter creo que voy bien en verdad no sé para dónde que tengo que coger no tengo ni la mínima idea para dónde que tengo que coger bueno mi gente voy a seguir corriendo hasta que aparezca más personas y sigue tirándole no sé mucho acerca de esto y ya apareció una persona una víctima más otro más que se fue mi gente otro más que se fue no sé si lo estoy haciendo bien ustedes me dirán ahí en los comentarios dejarán su opinión de qué forma lo estoy haciendo mi gente vamos 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 allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos a curar no vamos a ponerlo nítido vamos a curar no hay ya ponerlo nítido ahí ahí aquí voy a poner otra roja retringido la zona segura mi gente vamos a ver no veo más personas no veo más personas nos están poniendo ok ok veo que ya entiendo vamos 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 estoy viendo ahora que me dice que la zona hay alguien que me tiró me bajó mucho no veo de dónde fue no veo de dónde me tiraron mi gente pero voy a seguir corriendo aquí veo algo veo una persona por allá que va corriendo vamos a tirarle y la acabamos mi gente vamos van seis personas seis personas mi gente para no saber creo que voy bien me dicen si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal y si le gustaría que siga subiendo más videos aunque sé que hay muchísimas personas que saben más que yo que suben videos pero mi gente por lo menos para que ustedes se curen con uno que uno no sabe o por lo menos para que me enseñen un poco así uno así uno aprende no veo más personas ok vi una persona aquí vi dos vamos 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 termina de aniquilarlo y lo aniquilamos mi gente llevamos siete personas miren otro allá otro más que aniquilamos llevamos ocho personas mi gente me encuentro que el juego está como bastante fácil no sé si es porque soy nuevo no sé si es porque soy nuevo tal vez pero me lo encuentro fácil súper 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 fácil veo otro aquí y lo aniquilamos también mi gente llevamos nueve personas ya vamos 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 a curar no pero veo la zona que se está acercando pero estoy medio medio la zona tengo que ir revisando si alguien viene para hacer mi primera vez creo que está bien ok vi veo que me están tirando de donde aunque hay aquí 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 ok ok ahí está cuántas personas quedan cuántas personas quedan cuántas personas quedan quedan vivos nueve personas donde están esos nueve que no lo veo dónde están esos nueve que no lo veo dónde están tengo todo mi gente tengo de todo ok ya vi me imagino que ellos vendrán porque no se van a dejar matar de la zona pero no veo más personas aquí ok me están tirando no veo de dónde 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 aquí aquí y lo matamos mi gente llevamos 11 personas ya 11 personas en la primera me matan de una ok y me mataron mi gente me acaban de aniquilar mi gente me acaban de aniquilar pero nada mi gente pues nada estuvo buena la partida quiero saber su opinión fue mi como quien dice mi primera vez jugando free fighter porque lo acabo de descargar ahora me avisan si a ustedes les gustaría que yo siga subiendo este contenido si les gustaría que siga subiendo juegos de free fighter ustedes son lo que saben mi gente yo me llevo de ustedes que son mi público ya lo saben mi gente así pues nada hasta la próxima y que el señor me lo bendiga el mañana y siempre mi gente bye bye se me cuidan sí 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 sí